La primera lectura está tomada del libro Levítico, en el capítulo número 23. Conviene recordar que este es el tercer libro de la Biblia. Vamos con Génesis, después Éxodo, después Levítico. Y el nombre que tiene este libro está relacionado con las numerosas prescripciones de tipo religioso y cultual que aparecen en esta obra. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los descendientes de Leví. Leví es uno de los doce hijos de Jacob. Y lo propio de Leví es la función sacerdotal. De hecho, de los descendientes de Leví, el más conocido, podríamos decir el más famoso, es Aarón. Aarón, lo mismo que Moisés, pertenecía a la tribu de Leví. Y Aarón fue escogido por Dios para ser el sacerdote que ofreciera culto según la prescripción de Moisés. De manera que Moisés tiene el encargo de guiar al pueblo y Aarón, que es de la tribu de Leví, tiene el encargo de cuidar y de celebrar esos misterios de fe que de una manera, reconozcamoslo, primero rudimentaria, pero después cada vez más bella, van atravesando toda la Sagrada Escritura hasta llegar al sacrificio de Cristo. O sea que el libro levítico se llama así, por Leví, que es hijo de Jacob, y de los descendientes de Leví, tal vez el más importante es Aarón, hermano de Moisés, que es el primer encargado de realizar todas estas prescripciones del culto. De hecho, en la tradición judía se llamaba sacerdotes a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de la tribu de Leví, que no eran descendientes de Aarón, son conocidos simplemente como levitas. Y estos otros levitas tenían algunos encargos en el templo, pero los principales oficios quedaban reservados a los descendientes de Aarón, según la carne y la sangre. El libro levítico tiene, pues, una gran cantidad de prescripciones, muchas de las cuales nos pueden parecer arbitrarias, extrañas, incluso, podríamos decir, absurdas. Estas prescripciones, sin embargo, tenían un valor pedagógico y es, sobre todo, ese valor el que creo que hay que subrayar. Llamamos pedagógico a aquello que es educativo, a aquello que tiene una enseñanza. Y yo tomo ese término porque lo utiliza el apóstol San Pablo para indicar cuál era el papel general que cumplía la ley de Moisés, incluyendo, por supuesto, todas estas prescripciones de tipo religioso y cultural. Decimos que tiene un valor pedagógico porque va educando en el sentido de Dios. Podemos decir que ayuda a desarrollar el sentido de lo sagrado y ayuda también a preparar el largo camino que llegaría un día hasta Cristo. La frase que utiliza San Pablo es esta. La ley, refiriéndose a la ley de Moisés, fue nuestro pedagogo, fue nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo. Entonces, las prescripciones del libro levítico tienen ese propósito pedagógico, van educando en un cierto sentido de lo sagrado. Yo quisiera hacer un par de comparaciones para que veamos cómo esto tiene mucho de humano y es realmente muy valioso. Mire lo que pasa. Usted piense, por ejemplo, en una mamá que tiene un niño pequeño y la mamá quiere hacerle una visita al Santísimo, se va para la iglesia de su pueblo, lleva a su pequeño hijo que tiene cuatro o cinco años, lo lleva de la mano y va hacia la iglesia. El niño al principio no distingue los espacios. Entonces, el niño, pues, se pone a jugar. La mamá, pues, exhorta al niño para que se porte bien. Este espacio es distinto. Le hace señal para que se calle. Aquí no se grita. Aquí no se corre. En el fondo, lo que le está diciendo la mamá es este espacio es distinto. Aquí es distinto. Quizás el niño no entiende. Quizás incluso puede revelarse un poco. Pero si las cosas salen bien y si la mamá sabe hacer bien su tarea, después el niño aprende a reconocer que ese espacio es diferente. No solo eso. Aprende a disfrutarlo. Quizás ese niño, muchos años después, tiene algunas dificultades, algunas dudas, algunas preguntas o una gran tristeza. Pero se acuerda de que hay un espacio. Un espacio de hermoso silencio. Un espacio donde puede recogerse y pedirle ayuda a Dios. Y ya no está cerca la mamá. El muchacho se fue a otra ciudad. Pero él va a ese sitio, a una iglesia que le queda cerca. Y en la soledad de ese templo se pone a pensar en la grandeza de Dios y se pone a pedirle su ayuda. Se pone a pedirle su misericordia. Es decir, la lección que un día le dio la mamá, ahora le está sirviendo. Eso es lo que significa una pedagogía. Entonces el libro Levítico iba educando en las festividades religiosas, en los ayunos, en las prácticas, en los sacrificios. Y a través de todo eso, ¿qué era lo que quería? Educar al pueblo para que desarrollara, para que el pueblo desarrollara el sentido de Dios y pudiera descubrir tenemos una relación especial con Él. Incluso en la humildad de nuestro espacio y de nuestro tiempo, Dios se hace presente, está cerca a nosotros y podemos encontrarnos con Él.